Durante esta fiesta cívica de la Cooperativa San Lorenzo, se destacó el alto compromiso social que tiene la institución con la comunidad. Bueno, por lo menos en la gestión de la Cooperativa San Lorenzo del año 2018, varias cosas podemos resaltar. Como ser, por ejemplo, la culminación del nuevo polideportivo, también podemos resaltar el buen trabajo de la parte económica, la parte financiera y también podemos resaltar muchas cosas sobre el caso del nuevo sistema informático.